Hola chicos, bienvenidos a los cuatro y sobre todo a las nuevas, a las chicas que se incorporan hoy. Flor debe estar un poco contenta, igual que la otra se fue del combate porque se odiaban ustedes. Mica, ¿cómo es el apellido? Mica Vice Conti. Nah, no sé, qué sé yo. Pero si te acusabas de todo, ustedes se mataban todo el tiempo. Era tensa la relación. Sí, el tema es que se siente otro aire, ¿cierto? Están más tranquilos. Hubo un tema que excedió todo lo que es show. Hubo actitudes más agresivas con participantes y con la producción. Entonces, se tomó esa decisión y me parece que... Recuerdo que Micaela te acusaba de andar con productores del programa. Ah, mirá vos. Qué fuerte eso. Nah, por suerte acá está mi novio conmigo que me acompaña desde la segunda temporada que fue apenas empezó combate. Así que estoy muy contenta. ¿Que se fue? No. Ah. Estoy muy contenta de tener un novio hermoso que me acompaña toda mi vida y que somos muy felices. Y sé que nos van a bombardear. Es parte de esto también. Yo estoy dando mis primeros pasitos. Y sé que a veces cuando te están saliendo un poquito las cosas bien, otros hacen esfuerza para que te salgan mal. Tal cual. Siempre está la envidia, pero acostúmbrate a eso. La estás rompiendo acá en el Bailando, así que disfrútalo. Igual estaría bueno que venga Mica también a bailar. Sería genial. Un duelo entre ustedes dos.